Fue muy lindo ver a mis hijos participar en la creación de este vídeo, de ahí todo partió. Menos de tres años fueron un camino de rosas, tal, y el último fue un poco más complicado. Cuando uno lanza un nuevo álbum, siempre hay algo de nervios, nunca sabes cómo lo va a tomar la gente. Traspasar la barrera esa era algo que era imposible, ¿no? Fue en el mes de junio cuando Shakira y Gerard Piqué confirmaron los tan sonados rumores y dieron por terminada su relación luego de 12 años juntos y dos hijos en común. Y desde ese momento la famosa cantante colombiana ha pasado por momentos bastante difíciles. Sin embargo, y muy fiel a su estilo de hablarle al amor y al desamor en sus letras de temas musicales, la cantante parece entonces haber canalizado todo lo que vivió con su ruptura amorosa en este nuevo tema que lleva por nombre monotonía. En el pasado entonces quedó aquella Shakira que en el año 2017 en su disco titulado El Dorado lanzó aquel sencillo que se llamó Me enamoré. Pero eso no fue todo, ya que en el video de esta melodía se puede observar a la cantante colombiana sumamente feliz mientras entona versos relacionados a su relación con Gerard Piqué. Y al final de esta canción aparece ella en el video abrazada con su ahora expareja mientras disfrutan de una puesta de sol. Pero lo más relevante de ese video ahora es que en dicho video el famoso futbolista del Barcelona lleva puesta una sudadera blanca con unos pantalones grises. Y ese mismo atuendo lo estuvo utilizando Ozuna en el nuevo video de monotonía, justamente en el momento en el que él le lanza directo al corazón de Shakira. Fue el pasado 6 de octubre a través de Instagram que Shakira estuvo anunciando el estreno del video de su nuevo tema y sus casi 77 millones de seguidores fueron testigos de varios adelantos en los que ella estaba revelando parte de la letra de esta canción. Como por ejemplo aquella parte que decía Y otra de las frases icónicas de este nuevo hit de Shakira ocurre cuando ella por fin toma en su mano su corazón y le dice entonces fijamente a la cámara Inevitablemente dichas frases generaron el debate entre sus fanáticos, pues aparentemente la canción estaría revelando detalle a detalle mucho de lo que ella vivió durante su reciente ruptura con el español. Además también el puertorriqueño Ozuna acompaña y canta con la barranquillera en este video que con apenas unas horas de haberse subido a la plataforma de YouTube ya suma cerca de 10 millones de visitas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.